Hola, bienvenidos de nuevo a Lam Rim. Estamos empezando el episodio número 9. Me gusta llamarlo una visita al centro del sol. Hemos estado hablando de algo que es lo suficientemente grande y lo suficientemente poderoso. Es como una bomba nuclear usada para limpiar la ketchup de tu blusa o algo. Y no estoy exagerando. Quiero que pienses así. Imagina. Hoy en los Estados Unidos es el Día de la Independencia. Estoy hablando del Día de la Independencia. Muchas veces vamos a hacer un día de campo con nuestra familia. Es la mitad del verano. Los niños estadounidenses comerán hot dogs o hamburguesas y le pondrán mucha ketchup encima. Y un pequeño, pequeño chorrito de ketchup caerá aquí. Imagina que para limpiarlo, la mamá envía la camisa o la blusa al centro del sol. Para limpiar un chorrito de ketchup. Ketchup roja. Sé que suena como una imagen extraña, pero me gustaría que trataras de pensar en eso. Me gustaría que trataras de pensar en eso. No sé con qué compararlo. Sí, no sé. Solo pon una pequeña cosa en el centro del sol. Así que vamos a visitar el centro del sol hoy. Y estoy feliz de anunciar que acabamos de llegar a la tercera y última sección del hambre. Los pasos en el camino a la iluminación. A partir de este momento, estamos a punto de pasar a las actividades de un bodhisattva. Estamos a punto de pasar a pensar y actuar como un bodhisattva, que es la persona de mayor capacidad. Kipuichampo, lo que significa una persona de gran capacidad. Aquellos de ustedes, especialmente aquellos de ustedes que han seguido este hambre durante los últimos diez años, deberían de estar súper felices de haber sobrevivido y que yo haya sobrevivido para llegar a la última parte. Estamos en la última parte, el último tercio. Ahora, esos matemáticos entre ustedes deberían estar pensando, bien, Geshe-la, acabas de decir que tenemos 25% para terminar. Entonces, ¿por qué es el último tercio? Y la respuesta es que el tratado de Pabongka Rinpoche en los últimos dos días de Lam Rim es demasiado corto. Su presentación de la meditación y su presentación de ver la vacuidad las últimas dos perfecciones de los seis no es muy larga. Y no sé qué pasó. Quiero decir, a veces es como si el patrocinador se acercara a él y le dijera, nos vamos a quedar sin comida en dos días. Ya termina. Es posible. Tal vez es un mensaje místico de Tara. Tal vez, no sé, tal vez tenía otra cita en otra ciudad. Pero si me preguntas, Pabongka Rinpoche hizo las dos últimas partes más cortas porque Jet Tsongkapa las había cubierto en su gran Lam Rim, el gran libro de los pasos en el camino a la iluminación. El Lam Rim Cheno. Tsongkapa hizo un gran trabajo. Puedo ver a Pabongka Rinpoche diciendo, ¿saben chicos? No hay mucha razón para que yo enseñe esta parte. Porque Tsongkapa ya lo enseñó y lo hizo extraordinariamente. Hay muchas historias sobre Tsongkapa escribiendo esas dos últimas partes. Y estoy muy feliz que las vamos a hacer juntos. Así que vamos a terminar esta serie de Lam Rim con increíbles enseñanzas sobre meditación y vacuidad. Así que es por eso que esta parte sobre los pasos en el camino para las personas que tienen bodhichitta, para bodhisattvas, no es tan largo como podría haber sido. Así que aquí vamos. Vamos a leer el tibetano. tsumpa kye chenpo lang gye rimpar lo jangwa la Entrenemos nuestros corazones en los pasos en el camino, para personas de gran capacidad, las personas que son bodhisattvas. tseng sheng yu go se ni ko nar tenpay pe nyin na chepa Dice que vamos a cubrir esto, el estilo de vida de un bodhisattva, lo cubriremos en tres pasos diferentes. Número uno. tseng sheng yu go si quieres entrar en el camino del bodhisattva, solo hay una manera de llegar a ello. Y es alcanzando un cierto estado mental. Si quieres iluminarte, si quieres tener la oportunidad de iluminarte, si quieres tener la oportunidad de ayudar al mundo, solo hay una manera. Tienes que obtener bodhichitta. Tienes que conseguir este deseo de alcanzar la iluminación para poder ayudar a incontables seres. Ahora, quiero hablar de incontables. Bodhichitta está dirigida a incontables seres vivos. No está dirigida a todas las personas de tu ciudad o a todas las personas de tu país o a todas las personas de este planeta. Olvídate de eso. Si queremos enviar el virus al centro del sol, si queremos visitar el centro del sol, olvídate de esa idea de que estamos trabajando para toda la gente de este planeta. No lo estamos. Olvídate de esta idea de que estamos tratando de ayudar a todos los peces y a todas las aves y a todos los animales que caminan sobre tierra firme. No lo estamos. No es el punto. Estamos cubriendo a todo el universo. Estamos decidiendo hoy que me gustaría ayudar a todo ser viviente en el universo. Cada pequeño virus, bacteria, cada ballena, cada ser humano en el universo. Así que, no sé, sal por la noche en Sedona o fuera de Sedona. Rimbroke es mejor. Y ve las estrellas. Trata de imaginar. Entonces, primero, no puedes practicar al estilo de vida de un bodhisattva si no expandes tu mente hacia ese objetivo. Y si realmente lo experimentas, lo que toma algo de práctica, si realmente envías tu mente, si realmente eres capaz de conseguir bodhichitta, entonces las cosas que tienes que hacer en este mundo no son nada. No hay nada. Es insignificante Ayudar a todas las personas en este mundo no es nada. Es fácil. PEN YUN DANG BYED PA Quiero decirte los beneficios de pensar así. Ese es el primer paso. Segundo paso. ¿Cómo se llega a este gran avance, avance mental? ¿Cómo percibes el universo entero y a todos los seres en él? Y luego desarrollas amor por ellos? ¿Es acaso posible? ¿Es acaso posible? Ese es el segundo paso. Tercer paso. Vamos a aprender a actuar como un bodhisattva. Una vez que tengas esta esperanza de convertirte en un bodhisattva, bueno, entonces, prácticamente, ¿qué se supone que debo de hacer? ¿Cómo paso las horas de mi vida si quiero actuar como un bodhisattva? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál será mi agenda? Bueno, aquí está el primero. DANG PO NI DE LTAR SKYE PO CHUNG RIN GYI KAB SUG NGEN CHUNG GYI SANG PA'I KUN NAS LANG Así que ahora que hemos recorrido los pasos en el camino para personas de menor capacidad y mediana capacidad, al menos deberías tener esta sensación de que realmente la vida es dolor, realmente esta vida es un problema. El virus lo hace obvio, pero siempre ha sido así. Siempre ha habido un virus llamado muerte. Este virus es el nuevo. Es mucho más pequeño. Pero al menos ahora todos estamos pensando en ello. LHAG PA'I LA PA'I SUMS LA BAS PA'I Luego se suponía que íbamos a trabajar en los tres entrenamientos extraordinarios. Trata bien a otras personas, pasa tiempo en meditación y luego trata de ver que las cosas no vienen de su propio lado. LHAG PA'I LA THAR PA'I GO PHANG THOB TZAM DANG GOR LAS DOG TZAM CHUNG Puedes alcanzar el nirvana tú mismo. Y puedes salir de la rueda de la vida. Si practicas con esas actitudes, puedes. Es posible. Ya te lo enseñamos. Ya terminamos con eso. Pero no quiero que te detengas ahí. No quiero que te detengas ahí. Quiero que... Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. No te detengas ahí. Si te apegas a lo que te enseñé hasta ahora, no vas a limpiar tu corazón de todas las cosas impuras que hay ahí. LHAG PA'I LA THZOGS PA'I Y no has alcanzado todas las cualidades espirituales más altas que podrías haber alcanzado. LHAG PA'I Por lo tanto, RANG DEN DANG GZHAN DUN YANG NYID TSE BA LAS MIN DZUNG NYID TSE BA hay una palabra muy desalentadora aquí. Hay una palabra muy triste aquí. Dice, puedes trabajar en esos caminos que te enseñé hasta ahora. Puedes trabajar en todas esas meditaciones que te enseñé hasta ahora. Pero la cantidad de bien que harás por ti mismo y por los demás es solo una pequeña cantidad de lo que necesitas hacer. Significa que es solo una pequeña cantidad de lo que deberías estar haciendo. Y por cierto, el uso más común de esa palabra es la palabra tibetana para el infierno en la tierra. Lo cual es muy extraño. Así que hay un gran infierno al que la gente puede ir. Siempre pienso en una persona que tuvo un accidente automovilístico y el auto explotó. Y están envueltos en fuego. En las Escrituras, eso es llamado NYID TSE BA NYO BA Un pedacito de infierno en este plano, en este plano de realidad. Y entonces esa palabra significa solo una pequeña pieza. Y aquí dice, ¿Quieres ayudarte a ti mismo y quieres ayudar a otras personas? Todo lo que te enseñé hasta ahora durante diez años es NYID TSE BA Es solo una pequeña fracción de lo que podrías estar haciendo. Y ahora estamos listos para empezar con las cosas serias. Bueno, Geshe-la, ¿por qué pasamos diez años haciendo el NYID TSE BA, las pequeñas cosas? ¿Por qué no solo fuimos a las cosas superiores? Porque las pequeñas cosas son una escalera que te ayuda a alcanzar las cosas más altas. No puedes alcanzar las cosas más altas a menos que hagas las otras dos partes. A menos que practiques todos los pasos del Lam Rim en su orden correcto. Nunca llegarás a la parte del Bodhisattva. Entonces, no puedes decir que no lo quieres. Parte del estilo de vida del Bodhisattva es dominar el camino inferior que te ayudó a llegar ahí. Y nunca los rechazas. Simplemente creces de ellos. DUN ZYUNG ZHING LAR DTEG CHEN LA ZHIN NAS BYUG SKU LA Esta es una idea en el budismo. Que tan pronto como estés listo, y tan pronto como tengas la preparación, deberías brincar directamente al estilo de vida del Bodhisattva. Porque si no, vas a tener que hacerlo de nuevo de todos modos. Así que tarde o temprano tienes que llegar aquí. Tal vez se tome esta vida, tal vez sea más tarde en esta vida. La gente se acerca a mí de vez en cuando y me dice, voy a tomar un descanso de este Dharma. Siento que necesito tomarme un descanso. Hay otras cosas que tengo que hacer ahora. Tengo un gran proyecto en el trabajo. O tengo cosas familiares en marcha. Y necesito tomar un descanso. Le dije eso a uno de mis maestros en la India, lo recuerdo. Hace 45 años. Y le dije, necesito tomarme un descanso. Sí, está bien, pero volverás. Volverás porque no hay otro lugar a donde ir. Tú volverás. Volverás a esto porque necesitas volver a esto. La vida te traerá de vuelta aquí. Porque así es la vida. Necesitas el Lam Rim. La vida siempre te traerá de vuelta al Lam Rim, al menos que mueras. Y todavía te llevará de vuelta a él más tarde. LAR significa que tienes que volver de nuevo. LAR significa que tienes que volver de nuevo. Bueno, la siguiente imagen aquí es... Es un poco de algo que quiero hacer contigo en este episodio, el episodio nuevo. Yo lo llamo una visita al centro del sol. Así que en esta imagen, traté de encontrar una imagen que está cerca de lo que se siente tener bodhichitta. Así que esta imagen se ve un poco... Estábamos diciendo Seiji, Tim y yo. Estábamos diciendo que es un poco New Age. Parece que fue pintado en Arizona, en Sedona. Se siente un poco New Age. Pero déjame decirte algo. Si alguna vez obtienes bodhichitta, se sentirá... Esta imagen está muy cerca. Esta imagen es algo muy cerca. ¿Puedes dejarla? Solo por un minuto. Esta imagen no es una locura. Y no es una especie de cosa hippie. Cuando alcanzas bodhichitta, bodhichitta real, se siente muy parecido a esto. Así que tal vez quieras hacer una copia de esta imagen. Ya pagamos por ella. Así que podrás usarla en casa. Podrías tenerla en casa. Podrías tenerla en casa. Podrías tener una imagen como esa en el protector de pantalla o en tu teléfono. Es bastante parecido a lo que se siente obtener bodhichitta. Así que me gustaría llevarte un pequeño viaje, solo por diversión, tal vez cinco minutos. Vamos a repasar lo que se siente cuando alcanzas bodhichitta real por primera vez. Así que no estamos hablando de estimados, ¿cómo lo llamas? Bodhichitta parcial. O tratando de sentir que tienes bodhichitta. Vamos a hablar de la cosa real. El día que ves la vacuidad directamente y experimentas bodhichitta directamente. Vamos a repasarlo porque es de buena suerte. Y es una bomba atómica. Si sigues trabajando en ello, si sigues trabajando en esto, sintiendo cómo se siente, si sigues escuchando esta parte, ayudará a destruir el virus. Creo que ayudará a destruir el virus. Es como un arma nuclear. Y el virus es como una mancha de ketchup. Así que aquí vamos. Tratemos de imaginar durante cinco minutos lo que se siente alcanzar bodhichitta. Aquí vamos. Toma diez respiraciones lentas. Enfócate en las exhalaciones largas. No te preocupes por la inhalación. Tu cuerpo respirará. Enfócate en las exhalaciones largas. T ЕвgChat muchísimo. Enfócate en las exhalaciones largas. All Ben L Abiquinte en las exhalaciones largas ¿Cون? Gracias. Gracias. Por favor, imagina que acabas de ver la vacuidad directamente y que acabas de salir de esa percepción directa. Y vuelves a lo que podemos llamar meditación normal, que todavía no existe en el mundo. Estás en un profundo estado de meditación. Aún estás en tu cogí. Tus ojos están cerrados. Entonces, de pronto, frente a tu mente, llega la imagen de tu madre. Es tu madre. Una imagen perfecta de tu madre. Una imagen viva. En realidad, es tu madre. Tal vez, como mejor la recuerdas, ella se ve así ahora mismo. Ella te está mirando, te está mirando a los ojos, aunque se siente como si estuviera en la parte delantera de tu mente. Te está mirando a los ojos con gran amor y también un sentido de necesidad. Ella necesita ayuda profundamente. Está en problemas de alguna manera. Como si estuviera saltando del Titanic o algo así. Y ella te está mirando con esos ojos. Ella dice, te necesito, necesito ayuda. Y luego le dices en voz alta en tu corazón, No te preocupes, mamá. Me encargaré de ti. Y seré lo suficientemente fuerte para cuidarte. No necesitas preocuparte. Tendré el poder de ayudarte y lo haré. Te lo prometo. Y luego la imagen enfrente se desvanece de enfrente de tu mente. Y de pronto está la imagen de tu padre. Y estás mirando a tu padre. Y tiene esa misma mirada en sus ojos. Es un poco expectante, pero también temerosa. Así que él te ve como, ¿me puedes ayudar? Las cosas se están poniendo difíciles en la vida. La vida es difícil ahora. Entonces dices, Papá, no te preocupes. Estoy en ello. Estoy estudiando el Lam Rim. Estoy estudiando mucho acerca de la vacuidad. Y en realidad, sé que tendré las herramientas para ayudarte pronto. Así que no te preocupes. Estoy en ello. Me estoy encargando de eso. Y por favor, no tienes que tener miedo. No tienes que preocuparte. Sé qué hacer y lo estoy haciendo. Todo estará bien. Así que no te preocupes. Y luego tal vez otra persona cercana en tu vida, tu esposa o tu esposo o tus hijos, uno de tus hijos. Su imagen aparece frente a tu mente. Solo su cara. Y también te están mirando como, ¿me puedes ayudar? Las cosas están mal. Las cosas están realmente mal. Las cosas son mortales. No hay otra esperanza. ¿Puedes ayudarme? Y tú dices, lo tengo cubierto. Me estoy encargando de eso. Yo puedo. Tendré suficiente poder para cuidar de ti. Realmente no tienes de qué preocuparte. Sé lo que está pasando. Conozco tu situación. Sé cómo es esta vida. Lo tengo resuelto. Y te estaré cuidando por completo. No tienes que preocuparte. Realmente no tienes que preocuparte. Yo me encargaré de eso. Y luego esa cara se desvanece. Y luego puedes comenzar a ver las caras de las personas que conoces. Gente cercana, familia cercana, tíos, tías, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas. Uno por uno los traes y los confortas. Y tú dices, verdaderamente, me encargaré de esto. No tendrás nada de qué preocuparte. Y de esa manera terminamos toda la gente que conocemos, todas las personas que conociste en tu vida. Entonces empiezas a trabajar con todas las personas que no has conocido y con todas las personas de este mundo. Comienzas con tu propio vecindario. Ve a toda la ciudad, a toda la ciudad. Y ya sabes, no es como si pudieras cubrir a todo el mundo, pero toma a una persona aquí y lleva a otra persona allá. Llévalo a las costas de este continente en el que vives. Cubre a todos. Y luego ve más allá, a otros continentes. Y de esta manera cubrimos a todas las personas en este mundo. Solo sentados aquí. Y entonces puedes empezar con los animales en este mundo, con los peces. No estoy hablando de tipos de animales. Estoy hablando de ayudar individualmente a cada animal. Cada uno te mira. Cada uno está esperando. Cada uno tiene miedo. Cada uno recibe su garantía personal. Estoy en ello. Yo me encargaré de eso. Solo imagina ir por cada criatura. Pequeñas criaturas en el fondo del mar. Pequeñas criaturas en tu torrente sanguíneo. Conoce a cada uno. Hablar con ellos. Y cuando termines todos los seres vivos en este mundo, vamos a empezar con el próximo mundo. No sé dónde está el próximo mundo. No sé si es Alpha Centauri. Tal vez a muchos años los de aquí. Ve ahí. Y comienza a hacer la misma meditación por todas las personas en ese mundo. Y de esta manera cubrimos todos los mundos en todo el universo. Y el karma de encontrarse uno por uno a cada uno de los siete mil millones de seres humanos y billones de otras criaturas en el planeta. Y luego cubriendo a tantos planetas como hay, incontables planetas. Cubriendo a cada ser ahí. Eso es Bodhichitta. Eso es la experiencia directa de Bodhichitta. Así que, por favor, en este episodio, si tan solo puedes sentirlo, no tienes que preocuparte por ti mismo. No tienes que preocuparte por tu familia. Realmente no tienes que preocuparte por tu país. Y no tienes que preocuparte por un mundo que está cubierto por un virus. Esas son cosas pequeñas. Nosotros nos encargaremos de ellas. Por cierto, estamos trabajando en un proyecto más grande. Nos estamos comprometiendo a ayudar a un universo entero. Incontables miles de millones de seres, incontables miles de millones de animales y otras criaturas. Y tenemos esa capacidad. Tienes esa capacidad. Ruego para que lo alcances en esta vida. Ruego que lo abras en esta vida. Ruego que lo abras en esta vida. Tu mente ya tiene la capacidad de tocar a cada ser vivo y prometerles que cuidarás de ellos. El propósito de este Lam Rim, el propósito de este ritmo, es como viajar al centro del sol. Pensar en cada ser vivo. Incontables seres vivos en un universo sin límite. Encuéntralos uno por uno. Haz una promesa, una por una. Eso es lo que sucede durante la primera experiencia directa de bodhichitta. Realmente sucede. Eso es lo que se siente. Si sigues imaginándolo, ayudará a que suceda, de verdad. Así que depende de ti si quieres que llegue. Si realmente quieres ser un verdadero bodhisattva. Entonces, practica esta visualización una o dos veces al día. Simplemente cuando tengas unos minutos, solo imagina en tu imaginación, ¿está bien? Y ayudará a causarlo y alcanzarás bodhichitta. Entonces, algo así como el virus, para este tipo de bodhisattva, el virus no es una cosa muy importante. Es una cosa muy, muy pequeña. Hacer dinero. Hacer una vida. Alimentar a tu familia. Encontrar un departamento. Estas son cosas increíblemente pequeñas. No son nada. Tu mente es como... Tu mente es como tu corazón. Es como el centro del sol. Y algunos... No sé... Unas cuantas galletas o unas cuantas coca colas en el centro del sol. No importa. No es algo importante. Ve por lo grande. Todo lo demás se vuelve pequeño. Y todo lo demás se vuelve cómodo. Sencillo. Eso es bodhichitta. Bien. Nos vemos en el próximo episodio, episodio 10. ¿Qué pasa hoy, qué pasa hoy? Gracias.